En Duoc UC sabemos que el futuro sostenible comienza hoy. Cada pequeña acción cuenta para cuidar nuestra casa común. Por eso, nuestra comunidad se compromete a ser actores de cambio. Desde apagar una luz, hasta reciclar una botella. Juntos reducimos nuestra huella de carbono, instalamos puntos verdes y promovemos proyectos sostenibles que beneficien a todos. Si tú también partes del cambio, súmate al movimiento por un Duoc UC más sostenible. Y juntos aseguremos un futuro mejor. Únete al desafío. Compromete de hoy con una pequeña acción que nos ayude a construir un Duoc UC más sostenible. ¿Y tú? ¿Qué harás hoy para marcar la diferencia? El futuro sostenible comienza hoy. ¡Conversemos! ¡Duoc UC!